En México, donde dos personas transgénero aspirarán a una diputación en Oaxaca, un estado al sur de ese país. Esto ocurrió luego de que la candidatura de dos mujeres fuera anulada el lunes. Felina Santiago y Mística Sánchez representarán al izquierdista a partido de la Revolución Democrática en calidad de titular y suplente. Son indígenas gay, reconocidos como el tercer género en el estado. Y en el candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Henry Falcón pidió a sus seguidores salir a votar y vencer la abstención en las elecciones del próximo domingo. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han advertido que no reconocerán los resultados de los comicios en los que Maduro se perfila como favorito según las encuestas. Y los países que integran el grupo de Lima exigieron al gobierno de Venezuela suspender las elecciones generales del próximo domingo. En tanto, el poder electoral venezolano advirtió que habrá sanciones e incluso arrestos por promover la abstención. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro llamó imbécil a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, quien está de gira en España, en donde afirmó que desconocerá los resultados de esas elecciones. Sindicatos de trabajadores argentinos protestaron el lunes en Buenos Aires contra la decisión del presidente Mauricio Macri de pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional ante las crisis financieras que enfrenta el país. La fuga de capitales comenzó a finales de marzo y se agudizó en mayo cuando los inversionistas financieros de corto plazo se enteraron de que Argentina no tenía margen para continuar con sus voluminosas emisiones de deuda en el mercado internacional. La jerarquía de la iglesia chilena inicia este martes una serie de encuentros con el Papa Francisco en el Vaticano. La cita ocurre luego de que el pontífice prometió cambios adecuados y duraderos para impedir la pedofilia y su encubrimiento dentro de la institución. La convocatoria tiene lugar dos semanas después de que Francisco recibiera a tres víctimas de abusos sexuales del sacerdote chileno Fernando Caradima. Fuentes religiosas aseguran que aceptará la renuncia de cuatro religiosos formados a la sombra del influyente Caradima. Bien, Corea del Norte nunca renunciará por completo a sus armas nucleares, advirtió un desertor del régimen de Pyongyang. Las declaraciones de Taeyn Jong-ho, número 2 de la Embajada de Corea del Norte en Reino Unido, que desertó en 2016, se producen previo a una histórica cumbre del 12 de junio entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump.